Gracias, señora Presidenta. Bueno, este proyecto de ley que finalmente institucionaliza y le da carácter permanente a la Asignación Universal por Hijo, revela el fracaso de este gobierno autoproclamado nacional y popular de resolver el problema de la pobreza, de la desocupación, acá se ha señalado claramente que esta política asistencial originada en el Banco Mundial ha sido aplicada a partir del 2009, no del 2003 cuando salíamos de la debacle de los años 2001-2002, lo cual quiere decir que es una política asistencial que se ha instalado para tratar de paliar la recesión económica, la desocupación, los despidos, la pobreza provocada por la política económica de este gobierno. Es claro que con esta ley se busca darle continuidad o permanencia a esta política asistencial porque no están dispuestos ni van a tomar ninguna medida para resolver los problemas de fondo. Y entonces por eso se anuncian políticas de ajuste, de devaluación, de tarifazo, de nuevo arreglo con los fondos buitres. Esta pobreza que hoy es señalada en una estadística que se publicó el día de ayer, está agravada por el pago de la deuda externa completamente usuraria. Con esta institucionalización de las asignaciones universales, se está mostrando que se piensa seguir conviviendo con una parte muy importante de los trabajadores, casi un tercio que están desocupados, otro tercio que están flexibilizados, tercerizados, una mano de obra completamente super explotada. Esta estadística de pobreza que ha salido ayer, que indica que estamos por arriba del 28% de los niveles de pobreza, tiene un dato muy importante también. Que la pobreza no solamente está en los sectores que el gobierno y algunos sectores también de la oposición dicen que son los sectores excluidos, excluidos del sistema, aquellos que no tienen trabajo, sino que una parte importante de la población de trabajadores ocupados, que está hoy por debajo de los 6.000 pesos de salario, es decir, menos de la mitad del costo de la canasta familiar se encuentran bajo la línea de pobreza, trabajadores ocupados, incluso muchos de ellos en blanco. Se ve esto incluso en los municipios, en mi provincia hay municipios de trabajadores en blanco que están por debajo del costo de la canasta familiar, que por ejemplo fue considerado por los trabajadores aceiteros que vienen de una gran huelga en los 14.000 pesos, como lo ha dictaminado también o lo ha planteado la Universidad de Rosario. Hay otro elemento también importante a considerar y que es de dónde van a salir los fondos para financiar estas actualizaciones. Y se van a usar los fondos de la ANSES, que deberían garantizar el 82% móvil para los jubilados, tenemos el 75% de los jubilados cobrando una mínima de 3.800 pesos. Esto de ninguna manera se puede colocar como una redistribución de la riqueza, es claramente una redistribución de la pobreza. Y este índice que se va a tomar para actualizar las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo, es un índice contrario al derecho de los jubilados a tener el 82% móvil. Se lo va a tomar como parámetro, como piedra basal para toda la asistencia social y va a terminar consagrando lo que es la política jubilatoria de este gobierno que considera que una jubilación no es el derecho de un trabajador a cobrar un salario diferido cuando cesa su actividad laboral, sino simplemente una asistencia social. Eso también está implícito en esto. El ANSES va a tener que cargar con esta actualización cuando ya carga con una cantidad de bonos incobrables que el gobierno le colocó para pagar la deuda externa, un ANSES que por primera vez en abril de este año ha tenido un déficit de 2.300 millones de pesos. Es claro que hay enormes limitaciones, se han señalado algunas acá, se contempla una situación especial para la Patagonia, no así para el NOA y el NOA donde la pobreza está haciendo estragos, tenemos niños muertos por desnutrición, en Salta, en mi provincia, en Chaco, provincias donde avanzó el negocio sojero, grandes ganancias, provincias petroleras, mueren los chicos de hambre. El reajuste recién va a ser en marzo del 2016, se van a saltar el reajuste que debería estar en septiembre, excluye a una parte importante de los hijos de los trabajadores como aquellos que pagan impuestos a las ganancias, un impuesto a las ganancias que debería ser eliminado para los trabajadores bajo convenio y excluye también, por ejemplo, a los trabajadores monotributistas. Esto parece la ley de intangibilidad de Caballo, acá se ha dicho que esto es una especie de intangibilidad de la Asignación Universal y en aquel momento la política económica de Caballo provocó un derrumbe, se violó la ley de intangibilidad de los depósitos, una ley que no fue derogada y ahora ante el enorme déficit fiscal, el hecho de que se sigue pagando la deuda externa y se ha endeudado a la ANSES, pone en riesgo también esta intangibilidad que hoy se quiere aplicar. Nosotros vamos a votar positivamente en general este proyecto y pensamos que las asignaciones deben aumentar en una proporción que garanticen un aumento real del poder adquisitivo de los beneficiarios y a partir de allí que se actualice, que sea financiado por un fondo exclusivamente a partir de los aportes patronales y que sean incluidos todos los trabajadores en estos beneficios para que tenga efectivamente un carácter universal. Y es claro que no se va a salir de la pobreza si no se afecta la ganancia de los capitalistas. En medio de esta crisis son ellos los que tienen que pagarla y no descargarla sobre las espaldas de los trabajadores. Gracias señora Presidenta. Gracias. 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 Gracias.